Nos dice el Evangelio que le llevan a Jesús a un hombre sordo y tartamudo y que lo sanara. Lo que nos presenta aquí, como Jesús dice, le tocó la lengua con saliva. Después le dijo, ábrete. Que se abrieran su boca, sus oídos, para hablar sin dificultad y oír sin dificultad. Un milagro de Jesús, uno más de tantos. Lo extraño podría ser que le dice a la gente que no digan nada. Jesús no busca espectáculos, no busca una fe de espectáculos. En su tiempo existían muchos magos. Sabemos que la magia es una fantasía. Existían muchos magos. Y los magos precisamente lo que querían era que se conocieran sus prodigios. Que se conociera todo lo que ellos realizaban y que la gente quedara sorprendida. Como aquí en el Evangelio. Todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo. ¿Será que confundían a Jesús con un mago? Muy probablemente que sí. Es un mago más de los que pasan por estos pueblos, por estas aldeas. Un mago más. No era reconocido como el Hijo de Dios. Como el Mesías. Como el Enviado. Es uno más. Queremos cosas sorprendentes. Queremos magia. Dos mil años y un tanto más hemos pasado y mucha gente sigue teniendo concepciones de Dios como un mago. Te pido que no me concedió. El mago no me hizo lo que le pedí. Pues ya no creo en el mago. Y ahora, ¿y ahora qué? Y la magia tampoco llegó. La relación con Dios, lamentablemente para muchas personas, no es la relación con el Dios que es capaz de hacer milagros, sino con el mago. Y también, algunas personas viven, a nivel religioso, el espectáculo de la fe. Con aquello que parece espectacular, ahí centran su fe. Y lo que no es espectacular, carece de fe. Y Dios, en la fe de nuestro corazón, la que tenemos hacia Él, nos habla en el silencio. Nos habla en lo pequeño, en el susurro. Y en ese susurro, tierno y amoroso, va realizando grandes transformaciones en nuestra vida y, llamémosle también, grandes milagros. Pero, como no es espectacular, no me doy cuenta y ni siquiera los nombro como milagros cotidianos que Dios va realizando en mi vida. Hay que estar asombrados, como dice el Evangelio. Todos estaban asombrados. Hay que estar asombrados para tener fe, para creer. Y Jesús dice todo lo contrario. Él les mandó que no lo dijeran a nadie. Es esa fe a la que nos invita Jesús. Es esa fe de encuentro con Dios. Es esa fe que transforma la vida y muchas cosas de nuestra vida. Vivamos confiados a ese Dios que nos pide. No lo digan a nadie. Ese Dios que nos pide que mantengamos esa fe profunda desde el corazón y sepamos reconocer en lo cotidiano las grandes maravillas y los grandes milagros que va haciendo en nosotros constantemente. que poniéndoles nombre desde esa fe en el Dios milagroso podamos constatar todo lo grande y bueno que ha hecho en nuestra vida. Que así sea. Gracias. Gracias.